Teatro Baile Libros Personajes Música Todo esto y más En 20 minutos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes Gracias por estar con nosotros aquí En 20 minutos Después de este largo día De tradiciones De transmisiones Pero de verdad Muy Para nosotros muy gratificante Por todo lo que hemos aprendido Por todo lo que hemos visto Entonces Es de verdad Son de esos días gratos De trabajo Inclusive desde El primer programa Desde Que empezamos con el de El de psicología El de Voz 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 clara Perdón Entonces Gracias por estar con nosotros De verdad Gracias Soy Yoe Armenta Y hoy Tenemos un programa Muy divertido Muy bonito Y de esos que nos va a hacer Viajar A la infancia Aquí ya les hemos presentado Teatro Títeres Y hoy quiero volver a retomar Los títeres Y para ello No sé si conozcan A la familia Piripitín Sí Así Piripitín Para ello tengo A uno de sus integrantes Arturo Ortiz Que nos va a venir A enseñar los títeres Arturo ¿Cómo estás? Bienvenido Buenas tardes Hola Muchas gracias Yo Gracias por la invitación Gracias a todos ustedes Muy bien Estamos muy bien Gracias Ay que bueno Pues Cuéntanos La familia Para el Piripitín Sus actividades Sus funciones Sus títeres ¿Quiénes son? Ah bueno La familia Piripitín La familia Piripitín No pudo venir en esta ocasión Porque está ahorita En compromiso de trabajo Pero Son Don Ferruco Su esposa Mariquita Pillín Pelucho Dos niños muy traviesos Bobote Y Piripitache Que son dos payasos muy simpáticos Y déjenme les comento Que Próximamente Ya nada más que estemos Estamos afinando Detalles Próximamente Van a estar aquí Con todo su teatrillo Haciendo alguna representación Para nosotros Para la comunidad De secundarias técnicas Así es Así es Aquí está La familia Piripitín Este Atendiendo esa invitación Que nos están haciendo A favor de De hacer No al contrario Arturo Y pues bueno Tú Tú eres parte De De ellos Nos traes algunos muñecos Pero cuéntanos Va a haber El títer en México Primero quiero preguntarte eso Porque Muchos piensan Que no hay Este tipo de actividades Que son solo para niños Y estamos en un gran error ¿Cómo está la situación De los titiriteros En México Arturo? Híjole Pues déjame decirte Que la situación De los titiriteros Está muy bien Están Marchando Todos 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 los titiriteros De la mano Estamos yendo Vamos Por un buen camino En el nivel Cultural Sí Y bueno Apoyando a las nuevas generaciones Que están llegando también Este Con este Con este arte ¿Es difícil ser titiritero? No No es difícil Siempre cuando te nazca Cuando te Te sale del corazón Cuando tienes tú Este Ese deseo De servir a tu comunidad De De entregarte ¿No? ¿Tú cómo empezaste Arturo? Pues mira Mis Raíces son De que mi padre Trabajó Con el teatro guiñol De la familia Pripitín O Don Ferruco Este Y Mi padre trabajaba Con Don Ferruco Y trabajaba Con Don Ferruco En acción social Del departamento Del distrito federal Y con la Familia Pripitín En La dirección Higiénica De salud Entonces Este Desde muy pequeño Yo empecé a crecer Con los títeres De Nueve hermanos Fui el único Que Que le gustó Que le admiró Que Quedó maravilloso Con este mundo Y entonces Adentré Me adentré Y Nací con esto Oye De los títeres Más famosos Bueno Son los de Rosette Aranda Sin duda En Tlaxcala Este También están Bueno En distintos estados De la república También están Varias Varias Compañías Don Pedro Carreón Tlacuache Títeres Tlacuache Títeres Que ya estuvo aquí El buen Sergio Sí Entonces Este Y Ariadna Ya estuvieron aquí Que Que ahí si nos escuchan Nos deben un taller De títeres Están endeudados Pero bueno Y les tenemos Llegar el compromiso Conste Y Pues bueno Esto si te digo Mucha gente Piensa que son Solo para niños ¿Son solo para niños Los títeres? No, no El títer abarca La verdad Cualquier Este Tema ¿Sí? No nada más Temática infantil ¿Sí? Un títer lo puedes ver En una opereta En una zarzuela Un títer lo puedes ver Este En alguna comunidad Llevando algún mensaje Este De salud ¿Sí? Lo puedes ver En alfabetizando Un títer es un instrumento Que es muy valioso Para Para servirle a la comunidad ¿Y ustedes en dónde Se presentan Arturo? Bueno Nosotros nos presentamos En festivales En fiestas infantiles En hospitales Colegios de nivel superior Donde nos inviten Ahorita nos comentabas Que va a estar Este A la par que En Tlaxcala Va a estar El festival También del títer Aquí en México Esto es importante Aquí en México Se va a hacer El huateque De los títeres ¿Ah sí? El huateque De los títeres Vamos a estar congregados En Coyoacán Se está invitando A toda la comunidad Todos los amigos A que nos acompañen Esto será el día 21 22 y 23 de marzo En Coyoacán Ya próximamente Este Si nos permiten Les haremos llegar Este Las sedes Para que nos acompañen Ay sí Claro Y mira Nos traen Dejen una Una sorpresa Nos trae Algunos muñecos Para Para mostrar Que ya están saliendo En cámaras Bueno están Alternándose las tomas Pero verán Que bonitos Y esos tú los haces Arturo Mira Déjame decirte Que el león Y el tigre Son muñecos Este El león y el tigre Ellos pertenecen A la compañía De la familia Pripitín La ratona Y los dos niños Sí, sí los realizamos Nosotros Esos sí los hicimos Nosotros Y este Y son muñecos Que pues están Este ¿Cómo decirte? En mantenimiento Ahorita Le estamos dando Mantenimiento Porque son muñecos De hace 40 o 50 años ¿Cuánto? 40 o 50 años Wow Pues ¿De qué material Están hechos? De papel mache ¿Y cómo Soporta el tiempo? Frío Calor Viajes Bueno Se les da mantenimiento A los muñecos Este Constantemente Puesto Que el uso Es muy Muy rudo Y Las mismas funciones Que son constantes ¿Verdad? Pero ¿Cómo ¿Cómo le das Ese mantenimiento Arturo? ¿Quieres que te cuente Cómo se los doy? Sí Ah bueno Mira Sí Primeramente Al muñeco Se le empieza A quitar El acabado Y dependiendo De qué tal Maltratado Este Es conforme Se le empieza A dar Su Su cuidado ¿Verdad? Entonces Se le Se le quita El acabado Se le elijan Las Imperfecciones Y Se le saca Como a los coches Se le saca el golpe Y se le vuelve Otra vez a Oye Pero bueno Al momento de lijarlos De hacerles la talacha ¿No se va haciendo Más delgada la capa? Y se van haciendo Más débiles El cascarón Por así decirlo Lo que haces Es que cuando Terminas de quitarle El acabado Y Hay partes Que sí Se Se rompen O están muy frágiles Por lo mismo Entonces lo que se hace Es Rezanarlos Con el mismo papel Posteriormente Se vuelven a reforzar Y se vuelven a forrar Se terminan De forrar otra vez O de reforrar ¿Cuánto tiempo Te tardas En darle mantenimiento A un muñeco? Dos semanas ¿Dos semanas? Sí ¿Y ya queda Con toda su ropa? Ah sí En el transcurso De que tú estás Reparándolo Y pintándolo Se le está lavando Su ropa al muñeco Se le está Arreglando Déjame decirte Que de los muñecos Tratamos de tener Dos copias Precisamente Por lo mismo En lo que uno está En reparación O en mantenimiento El otro está trabajando Alternamos el muñeco Para no frenar Nuestra actividad Laboral Cada muñeco Tiene su suplente Tiene un suplente Por así decirlo Así que tiene alguno también Déjame saludar A las escuelas Que están conectadas Arturo Y ahorita vamos a entrar En la parte de las historias Porque también Esto es muy importante Conoces alguna historia Cómo inventas un muñeco O el diseño ¿No? Ahorita vamos Está conectadas Y gracias por estar con nosotros La 110 La 13 La 56 La 48 La 5 La 98 La 104 La 118 La 29 33 37 58 60 7 8 94 77 La José Vasconcelos 78 26 6 12 12 Y 120 Son quienes nos están viendo Entonces Yo pensé que eran teléfonos Y dije Ah caray No Esos son los números De la lotería De la escuela 20 Fíjate que bonita pregunta ¿Qué público es más difícil Adultos Jóvenes ¿O niños? No Los niños son muy difíciles La verdad El niño es muy 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 difícil De De este Poder satisfacer En escena ¿Por qué? Porque el niño no te No te ¿Cómo deciste? El niño sí tiene un conocimiento De qué es lo que quiere No es tan soso el niño Como todos Precisamente es que tienen la idea De que el títer Es para niños Y no es así El títer De comentar es para todos Pero el niño sí es muy especial Es muy exigente Oye Pero aquí también se viene Por ejemplo La pregunta Cuando estás en una fiesta infantil Haciendo tu función Y todo Ahora sí Todos los niños Están unidos Porque los papás Generalmente están Este Que Platicando En fin Y ahí los niños Se están entreteniendo Pero en cambio Ya cuando es un festival Ya cambia la cosa Los niños Como que son otros Porque van con sus papás Y todo Tanto adultos como niños Están integrados Claro ¿Sí son más difíciles Entonces las fiestas infantiles? Sí Las fiestas infantiles Son muy difíciles Cuando todos los niños Se unen y Sí Pero también hay que Saber tener control de escena Sabiendo teniendo control de escena Este mira Y te llevando Un programa de calidad Pues todo te sale bien De la escuela 13 ¿Cuánto tiempo Te tardas en crear un títere? Pues desde el diseño O el boceto del muñeco Hasta Ya la realización Ya material De él Cerca de 15 días A 20 días El mismo tiempo Del mantenimiento Aproximadamente El mismo tiempo Del mantenimiento De la escuela 94 ¿Es cara una función De títeres? Este pues ¿Qué te puedo decir? No, no es cara No, no es cara De una función Este Hay costos muy accesibles Y todo depende A donde se vaya ¿Verdad? Y hay funciones gratis También se dan funciones A turistas Hay eventos Este Gratuitos En varias partes Hay que buscarlos Nada más Este de Coyoacán El festival de títeres ¿Va a ser de entrada libre? ¿Entrada gratuita? La entrada va a ser gratuita A todos los eventos Y dice El horario del Guateque De títeres Ah, va a ser de 12 del día A 6 de la tarde De 12 a 6 Marzo 21, 22 Y 23 en Coyoacán Así que nada más consulten la cartelera ¿Dónde podemos consultar la cartelera? Ah, la cartelera la pueden ver ustedes Este En estos días En www Unima México DF En este Así como suena U N I M A Ajá Unima DF Ajá En Unima México Y también en los perfiles Del Facebook De Unima DF Y Unima México Así que pues ahí tienen todos los datos Para ver Miren Este Los títeres Que bonita cara tienen Que bonita carita tienen Algún teléfono También nos están pidiendo Para informes Para tener informes Bueno Y como estamos para chicos de secundarias También la pregunta va a ser Si pueden llevar a grupos Si Se puede llevar desde niños de nivel preescolar Hasta De nivel superior Pueden asistir realmente Te digo el títeres Para todo el público Es un género muy abierto Teléfonos Que damos Ah Se puede dar el celular Que ya sería 5548 Si Es el tuyo El de Arturo Directamente 5548 5548 31 20 70 Teatro Guiñol De Buen Humor O Familia Pripitín Como gusten ponerlo Entonces ahí Ahí los encuentran Con Arturo Ortiz Que Que aquí nos está Haciendo el favor De acompañarnos esta tarde Y bueno Arturo Entrando a lo de las historias Ustedes ya no cuentan Los clásicos cuentos Que la Cenicienta Caperucita El Gato con Botas Mira Si tenemos En nuestro repertorio Tenemos cuentos De Los cuentos populares De los cuales Hacemos algunas Este Adaptaciones De cuentos populares Tenemos cuentos Este De educación higiénica También Contamos Bueno Lo que estuve Estaba tomando Tenemos Los Escuchinitos Hansel y Gretel La Capricita Roja Algunas Este Leyendas y Fábulas Oaxaqueñas Y del Estado de Tabasco ¿Historias originales De ustedes También tienen? Mira De nosotros De nosotros Tenemos Una que es En Contra del Tabaquismo Que se llama O se titula Pelucho no debes fumar Y es una Una obra Que realizamos nosotros Para el Hospital De Enfermedades Respiratorias Hace 25 años Y llevamos 25 años Trabajando esta obra Y le hemos caminado Con esta obra Desde niños De niveles preescolar Como te decía Hasta de nivel superior ¿De qué trata la obra? Es la historia De dos niños Que se aventuran En su conocimiento Por querer saber A qué sabe un cigarro Y de ahí Pues Se encausa Toda la historia Toda la historia Nos siguen llegando Más comentarios Del chat Arturo Venga ¿De qué material Están hechos los títeres Y cuál es el material Más complejo Para su uso? Híjole Bueno Nosotros en la persona Usamos el papel maché Porque se nos Este Facilita más Pero el títer Hay desde Fibra de vidrio Madera Cartón Papel Hay una inmensa Incluso materiales De reciclaje Vaya Entonces es Echar la imaginación Nada más Te necesita creatividad Y vámonos De la escuela 5 ¿Títere y marioneta Es lo mismo? No No Este ¿Qué es el mismo género? Sí Pero no porque la marioneta Es a base de hilo Y el títere Pues en este caso Sería guiñol Propiamente ¿No? Nada más que comúnmente Todos decimos títere Pero es guiñol Porque es muñeco de guante También ya están los famosos Que se están Bueno dando a conocer Los muñecos Munracos Que son como Los de 31 minutos Que no son exactamente Títeres Sino que se manejan Con Con ¿Cómo se llaman? Este Con varillas Con varillas Sí También entran en la categoría De títeres Sí Entran en títere El Bocón Que es tipo moped El guiñol Que es este tipo guante La marioneta El Múnico que dices también Este El jabanés Que es también con varilla Y un bastón O sea Hay varias Clases Varios Tipos de títeres De la escuela 104 Ah que si va a estar Cascabelito Cascabelito No no creo que vaya a estar Cascabelito La verdad Pero bueno Va a haber Y conocer Pero va a haber Gran variedad De títeres Este De Algunos estados De Morelia De Tlaxcala De Sinaloa De Monterrey Y algunos extranjeros Ay adelántanos Que vamos a ver Que historias vamos a ver Este Tiempo Anda Mira realmente Ahorita no te puedo Adelantar todo Porque como te digo Estamos preparando Nuestro programa Y aparte Es una sorpresa Pero de que se van a divertir En verdad Los esperamos Los esperamos De verdad Incoyocan Es la trampa No es Es mantenerlos en emoción Pero entonces Ya saben Este Pueden Veintiuno 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 Y se meten a la página De Unima DF Unima DF O Unima México Para ver la cartelera Para ver la programación Los lugares Cede Exactamente Y pues bueno Ir a este encuentro Que bueno Promete de verdad Estar Muy divertido Yo sé lo que les digo Entonces Vayan Vayan de verdad Porque si vale la pena Claro que si Ya para finalizar Arturo ¿Cuál es tu muñeco Consentido? Híjole Pues Piripitache No vino Es un payaso Muy simpático Es el payaso Más payaso De todos los payasos Este Él es el consentido Él es el El favorito Y te voy a decir ¿Por qué? Porque ese muñeco Fue creado Para la televisión Hace ¿Qué llama la televisión? Donde creada 75 años 70 años La televisión ¿No? En México Él nació En 1955 Precisamente Para el programa De la familia Piripitín Y pues mi padre Lo Lo Fue el creador De él No en materia Pero si en esencia Ya que trabajó Con él A lo largo De su vida Mi padre Trabajó en el Teatro Guiñol Cerca de 40 años Ininterrumpidos Este Y ese payaso Es el Consentido Es mi consentido Puesto que Este A raíz de los Siniestres del 85 De los terremotos Este Realmente se perdió Mucho material De la familia Piripitín Yo me di al rescate Entre ellos Iban sus muñecos Y otras cosas Y este Y ese es el payaso Que más Más Este Quiero Más aprecio A todos los Mueñecos los quiero Me gustan mucho Todos Sean propios O ajenos Me gustan Pero el payaso Piripitache Es el El consentido El de acá Este Si ya dije Con una última pregunta Pero se me ocurre Otra Eh ¿Cuántas personas Intervienen en el diseño De un muñeco Con la familia Piripitín? ¿Cuántos están involucrados? ¿Cuántos son La familia Piripitín? Bueno En la región de un muñeco Pues sería nada más Quien diseña el muñeco Y quien Le hace el vestuario Dos personas Dos personas Nada más Y de la familia ¿Y de la familia Piripitín ¿Cuántos integrantes son? Este Cinco personas Cinco personas Cinco personas Las que hacen posible Esta magia Esta maravilla De 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 Función ¿No? De arte En el teatro Así que próximamente Van a estar aquí Estaremos aquí Estaremos aquí Estaremos aquí Que nos acompañen ¿Dónde estoy? Allá Aquí Allá Allá estamos Soy Joe Armenta Les mando un abrazo Y un beso No se vayan Porque todavía queda Más programación Y seguimos con Cuentos con Ángel Así que Ya está aquí en el estudio Para dedicarnos también Con este programa Gracias Arturo Gracias Joe Hasta pronto Un beso Hasta luego ¡Gracias! Justa해 ¡Gracias! 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 Gracias.